¡Hola a todos! ¿Cómo están? Espero que estén de lo mejor el día de hoy, raza. Hoy es 2 de octubre, el 2 de octubre no se olvida, y podemos empezar con tu dosis y de la información. Lo primero es lo primero, listo, ya se supo, ya la gente se enteró. ¿Qué pedo? El jueves pasado estamos regalando un automóvil. Ajá, el gato salió de la bolsa y ya todos se enteraron qué pedo. En este canal regalamos un carro cada año. Hace dos años ganó un chavo de Querétaro, hace un año ganó un chavo de Tamaulipas. Este año, ¿a quién le toca? Ojalá que seas tú, para participar es bien fácil. Métete en este momento a amigoscool.casa y llévate lo que quieras. Llévate una playera, un pin, una sticker, lo que sea, y automáticamente estás participando. Y pues al final del año, en diciembre 23, hacemos un en vivo y uno de ustedes se va a ganar un automóvil. Jesús, Cristo nuestro Señor. Buena suerte, y ojalá que seas tú, nada más. Ojalá que a ti te tenga que conocer este diciembre para entregarte las llaves de tu carro nuevo. Ojalá que eso suceda. Te deseo nada más que lo mejor. Buena suerte, y nada, métete a amigoscool.casa, llévate una playera o regálale una playera a alguien. Y automáticamente estás participando. Vamos a empezar, Namás y Kabir. Con tu dosis y una información, tenemos que empezar con noticias del mes de octubre. Ya comenzó octubre. Se vio un mes súper divertido. Pero tenemos que hablar de la noticia más grande de este mes, al menos para la región. Y estoy hablando de Latinoamérica. Estoy hablando de todo el continente americano, honestamente. Esto puede que termine afectando a todo el mundo. Entonces, vamos a hablar de esto. En 20 días suceden elecciones en Argentina. ¿Y por qué estoy diciendo que esto puede afectar a todo el mundo? Bueno, tienes que escuchar qué es lo que está pasando en Argentina en este momento. En este momento ya están los candidatos presidenciales. Parece que ya los escogieron. Y hay uno que está llamando más la atención. Uno que es claramente el puntero sobre todos los demás. Y su nombre es Javier Milei. Javier Milei, la prensa lo considera de ultraderecha. Es un vato que está llegando con ideas, pues, bastante radicales. Pero, honestamente, para entender por qué Argentina se está inclinando hacia un candidato así de radical. Hay que entender qué es lo que está pasando en Argentina en este momento. Lo que está pasando en este momento en Argentina no es justo. Todos los argentinos han tenido una inflación de más del 100%. Su moneda se devaluó más de 400% en los últimos 10 años. Ha sido asqueroso. Los argentinos han perdido toda habilidad para ahorrar. En este momento tienen que ahorrar por medio de dólares porque si no, su dinero no vale absolutamente nada. Entonces, todos los argentinos tienen billetes y ahora los están cambiando por dólares porque si no, cada día se está devaluando tu moneda. Imagínate eso. Que todos los días las cosas cuesten diferente. Eso se escucha como una locura. Es bastante triste lo que ha ocasionado que tengan en este momento el 70% de los niños en pobreza en Argentina. ¿Te imaginas eso? Es pura gente que va a crecer. Y, obviamente, eso es una cuna para los grupos criminales. Eso es enorme para los grupos criminales que haya tanta gente en la pobreza. No nada más eso. Han tenido también un problema enorme de fuga de cerebros. Desde toda Europa hasta toda Norteamérica, incluyendo México. Se han esparcido un montón de argentinos que, honestamente, nada más quieren trabajar. Son personas que quieren trabajar y quieren ahorrar. No le están haciendo así. No quieren que les regales dinero. Quieren trabajar, pero quieren que su dinero no pierda su valor. Creo que tiene completo sentido. Al menos para mí eso tiene completo sentido. No es justo que la gente trabaje un chingo y que el dinero que ganaron esté perdiendo su valor todos los días. Imagínate tener una devaluación del 400%, una inflación del 100%. No mames. Cuando yo fui a Argentina en el 2012, tenían billetes de 2 pesos. En este momento tienen billetes de 1,000 pesos. Y es de que la cosa más común es asqueroso, es asqueroso. Nada más. Lo que está pasando en Argentina es simplemente triste y es injusto y no se lo merece la gente argentina. Entonces, por supuesto que se están inclinando por un candidato radical que llega y dice, yo soy economista y vamos a explotar el Banco Central. Porque Argentina lo único que ha estado haciendo es pedir préstamos y pedir préstamos. E imprimir más dinero, imprimir más dinero. Para poder entregar estas ayudas a un montón de personas y tener a la gente como tranquila. Pero por estar imprimiendo, 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 generaron el mismo gobierno esta pues inflación y devaluación. Entonces, ajá, es disparar a los argentinos dos veces al mismo tiempo. Entonces, Javier Milei está hablando sobre destruir el Banco Central y dolarizar. ¿Qué significa esto? Bueno, que todo el país elimine el peso argentino. Se acabó el peso argentino y van a hacer una transición. Obviamente en un lapso de un año y medio, dos. Harían una transición a el dólar. Esto ya ha pasado en otros países. Panamá usa dólares nada más. El Salvador usa dólares. Ecuador usa dólares. Pregúntale a la gente de Ecuador cómo le ha ido con dólares. Hay mucha gente que ahora tiene la capacidad de ahorrar. Obviamente depende de que Estados Unidos no se vuelva loco. De que Estados Unidos no se ponga a imprimir a lo pendejo. Cosa que hicieron en el 2020. Estados Unidos estuvo imprimiendo a lo wey en el 2020 porque empezaron a dar estos stimulus checks durante la pandemia. Depende de que Estados Unidos no se ponga a imprimir a lo wey. Y depende del gobierno de Estados Unidos. Pero Javier Milley está hablando sobre dolarizar. Y esto tiene completo sentido para muchos argentinos. No importa si para nosotros no. Tiene completo sentido para muchos argentinos porque nosotros no sabemos lo que es. Que tu dinero de repente valga cero. Que tu trabajo de todo un mes. Bueno, que con eso ya no te alcance nada. Esto tiene completo sentido para un chingo de argentinos. Se están empezando a inclinar hacia la dolarización. Se están empezando a inclinar hacia Javier Milley. ¿Y por qué digo que esto puede afectar a todo el continente? Bueno, yo quiero saber que es lo que le va a pasar al mundo y a nuestra economía. Cuando de repente un país de 40 millones de personas diga ahora nosotros usamos el dólar. ¿Esto va a ser bueno o va a ser malo para el dólar? ¿Esto va a ser bueno o va a ser malo? Olvídate de los argentinos si quieres. Saludos a la gente de Argentina. Pero pensemos en México. ¿Qué va a pasar en México cuando Argentina decida dolarizar? ¿Qué le va a pasar al dólar cuando de repente Argentina también esté usando dólares? ¿Eso va a hacer que el dólar en México cueste más? ¿Cueste menos? ¿Qué nos conviene más? ¿Qué cueste más? ¿Qué cueste menos? En México recibimos un montón de remesas. ¿Recibimos un montón de turistas? ¿Qué nos conviene más? ¿Que el dólar cueste más o que el dólar cueste menos? Esto va a estar bien interesante y sucede en 20 días. Las elecciones en Argentina. Obviamente no es como que llega Milley y automáticamente el país ya cambia a la dolarización. Pero pues muy seguramente la gente pues va a dejar de buscar ahorrar en pesos argentinos. Una vez que entre Milley. Y todo parece indicar, a menos de que pase alguna locura en este momento. Todo parece indicar que Javier Milley sería el siguiente presidente de Argentina. Habrá que buscar tener obviamente una buena relación. Cosa que pues puede estar en un péndulo. Al menos México-Argentina. Porque pues el presidente de México ya decidió darle unas palabras de que eso estaba mal. Y que puras tonterías. El presidente de México ya decidió decir que estaba mal Javier Milley. Y que la gente tenía que entender que la izquierda era la forma y puras mamadas. Ojalá que México y Argentina mantengan una buena relación. Vamos a ver qué es lo que hacen otros países con Javier Milley. Javier Milley ha dicho que no van a colaborar con países comunistas. Que no van a colaborar con Rusia. Que no van a colaborar con China. Y aquí es donde México también puede levantar la mano. Y empezar a exportar productos hacia Argentina también. O sea, si el vato anda muy libertario y muy de viva la libertad carajo. Pues tal vez podríamos de repente renegociar un tratado de libre comercio también con Argentina. Que es un mercado de 40 millones de personas. Pero solo el tiempo lo dirá. No sabemos exactamente y nadie te puede decir con exactitud. Qué es lo que le va a pasar al dólar en México. Cuando Argentina decida dolarizar. Qué es lo que le va a pasar al precio del dólar en México. Si Argentina se va por un candidato o por otro. Pero eso pasa en 20 días y puede estar muy interesante. Y al final todos estamos conectados. Y pues lo vimos en el 2020. Si uno de nosotros se enferma por besarse con un murciélago. Todos nos terminamos enfermando. Entonces, si un país decide votar por alguien más y termina dolarizando. Y resulta ser un caso de éxito. Qué va a pasar con los demás países de la región. Honestamente, Argentina es punto de aparte. Porque pues lamentablemente ellos tienen de las peores inflaciones de todo el planeta. Nada más porque les gana Zimbabue y Venezuela. Nada más. Pero tienen de las peores inflaciones de todo el planeta. Y es bastante triste. Y es un gobierno que hizo absolutamente todo mal. Entonces, pues le deseamos nada más que lo mejor a la gente de Argentina. Ojalá que tomen la decisión correcta. No sé cuál es la decisión correcta. Pero ojalá que puedan salir adelante. Porque definitivamente en este lugar en el que están. Con inflación del 100% y devaluación del 400%. Este no es el lugar correcto para Argentina. Nada más. Pero bueno. ¿Qué es lo que opinas? Al respecto habrá que ver qué es lo que pasa. Y si esto termina siendo que el dólar suba o baje. Esto pasa en 20 días. Nada más. Esto sucede en el mes de octubre. ¡Ya! ¡Dame si caes! Hablando de dinero. Vamos con noticias de Drake. Drake en este momento se encuentra de tour por Estados Unidos y Canadá. ¿Por qué no se viene de tour a México? ¿Quién sabe? Pero Drake en este momento está de tour en Estados Unidos y Canadá. Y aparentemente en un show que tuvo este fin de semana. Hubo un fan que estaba en primera fila. Con un letrero que decía. Mi novia me dejó antes de venir a verte. Y yo tenía un boleto para ella. Hubo un fan que le quiso decir a Drake. Oye, mi novia me acaba de dejar. Por favor dedícame una canción. O no sé qué es lo que estaba buscando este fan. Drake leyó ese mensaje y dijo. Esa morra es una maldita. Vamos a hacer que tenga envidia. Te voy a regalar 50 mil dólares. Y Drake básicamente en medio show le regaló 50 mil dólares a un fan. Y creo que ya vimos lo que pasa cuando Drake decide hacer algo. Hace como dos meses hubo una fan que le aventó un bra. Y Drake como que hizo un chiste del bra. Y la terminaron contratando a esa fan en Playboy. Entonces de repente en sus siguientes shows. Chingos de gente les empezó a aventar de que bra a Drake. Porque el primer bra que le aventaron. Terminó consiguiendo un contrato por una lana con Playboy. Entonces sí. Ahora llegó un chavo y dijo. Mi novia me dejó. Y le dieron 50 mil dólares. Vamos a ver qué es lo que pasa con los demás fans. Ahí va a venir la raza con todas sus historias tristes de. Mi perro se murió. Por favor dame 50 mil dólares Drake. Entonces nada. Eso se dio. Que locura. Ya que estamos hablando de conciertos. Podríamos ir con imágenes que le dieron la vuelta al mundo. Este fin de semana. Este fin de semana sucedió el primer concierto. De la residencia que va a tener U2 en Las Vegas. Una residencia es cuando la banda decide tocar. Cada dos, tres días. En un lugar como Las Vegas. En lugar de irse de tour global. Se quedan en un solo lugar. Y deciden ahí tener sus shows. Bueno parece que ya abrió The Sphere. The MSG Sphere. Esta es una esfera que vale 2 mil millones de dólares. Es el edificio esférico más grande del mundo. 2 mil millones de dólares. Son obviamente un montón. Puras luces LED. Es una pantallota. Y pues nada. Es una super pantallota por afuera y por adentro. Vimos las primeras imágenes del show de U2. Por dentro de la esfera. Y se ve simplemente impresionante. Se ve que las opciones de espectáculo no tienen límite. Nada más. Ahora puede ser cualquier cosa. O sea va a estar muy interesante ver que otras bandas llegan a tocar en la esfera. Pero las imágenes que vimos se ven simplemente impresionantes. Que locura posiblemente es el futuro de los shows en vivo. Vale madres eso de tener una sola pantalla. De tener tantitas gráficas. No. Ahora va a ser de wey. Va a haber un edificio entero. Y todo el edificio va a ser una pantalla. Va a ser una locura. Las primeras imágenes que recibimos se ven espectaculares. Entonces pues seguramente es uno de esos shows que vamos a querer ver. Nada más. Durante todo este año U2 tiene una residencia en Las Vegas. Y va a estar muy interesante ver que otras bandas terminan tocando en esta esfera. Pero nada. Que chingón. Que cool. Que divertido. Las imágenes se ven bastante futuristas. Y pues supongo que es el futuro del entretenimiento. Nada más. Mega pantallas de luces LED. ¿Qué es lo que opinas al respecto? ¿Te gusta? ¿O crees que esto le quita como al espectáculo o al nada más ir a ver la banda y escuchar la música? Yo creo que está con madre que sea como toda una experiencia audiovisual. Pero hey. En gusto se rompen jeneros. La neta es que este pedo se ve mamón. De ahí. Dame sí que a Eros. Vamos con noticias de esta polémica tienda que se llama Costco. Ajá. Que no salen de un escándalo antes de meterse a otro. ¿Se acuerdan del escándalo que hubo de los pasteles de Costco? Bueno. En este momento hay un nuevo producto que igual le vas a querer revender. Al menos en Estados Unidos en su tienda online. Costco aparentemente tiene una sección que es como una sección de joyería. Ajá. Tú aparte de comprar pasteles y pollos rostizados y pizzas. Bueno. También tiene una sección de joyería en donde puedes comprar anillos y puedes comprar aretes y otras cosas. Una mini sección de joyería. ¿La has visto? ¿Has puesto atención? Igual y si no estás buscando la joyería como que no te quedas a ver las joyas que hay en Costco. Bueno. Acaban de meter un nuevo artículo a Costco y son barras de oro. Ajá. Unas pequeñas hojitas de oro. Estas hojas de oro pertenecen a una marca que hace estas barras de oro que se llama PAMP. Y pues es básicamente oro. Oro de verdad. Una onza. Lo que sea que signifique eso. La están vendiendo por mil novecientos dólares. Y parece que se están acabando rápido. De acuerdo con expertos. El oro no pierde su valor. De hecho nada más empieza a subir cada vez más de valor. Al final es oro que compraste en Costco. Entonces pues no sé qué tan legit sea. ¿Sabes? Puede que esté mezclado con cualquier otra cosa. Quién sabe. Habría que checarlo con expertos. Pero pues aparentemente la marca PAMP de barras de oro es una buena marca. Es una buena empresa. Y nada. Por mil novecientos dólares. Algo así como treinta y cinco mil pesos. Te puedes llevar una onza de oro que compras en Costco. Y pues hey. Hay gente que va y compra pasteles. Hay gente que va y compra barras de oro. Oro, lingotes de oro. Hay gente que compra estas como hojitas de oro. Y nada. Qué curioso. Qué curioso producto. Y qué curioso como siempre Costco está sacando productos que hacen que la gente nada más hable de los productos de Costco. Se dio. ¿Comprarías oro? Sí, no. ¿Y por qué? Hay mucha gente que te va a defender el oro y va a decir. Güey. Es una excelente inversión porque no pierdes su valor. Pero pues al final. Si nadie te lo quiere comprar. ¿Cuánto vale? O sea. Si nadie jala comprarte esa madre. ¿Cuánto cuesta ese pedo? ¿Sabes? En tiempos de crisis. La gente realmente está buscando oro. Cuando falte el agua. ¿La gente va a estar buscando oro? Nada más. O se dio que es lo que opinas al respecto de hoy. Damas y caballeros. Vamos con esta sección que ustedes ya conocen que se llama Netflix. Hablamos de los días de películas y series. No necesariamente que se den en Netflix. Bueno. Este fin de semana me metí una serie que me gustó un chingo. Y es la recomendación del día de hoy. Esta serie se llama Las Viudas de los Jueves. Ajá. Inspirada en una historia argentina. Lo tenemos que decir. Este pedo es un refrito. No es una historia original. Es una historia argentina del 2005 que estaba inspirada por la crisis financiera que tuvo Argentina en el 2001. Pobre gente argentina. Ojalá que salgan de todos los problemas en los que están metidos. Las Viudas de los Jueves acaban de hacer un refrito o una versión para México. Y está increíblemente bien hecha. Está muy buena esta serie. Cada episodio termina con este como cliffhanger. Cada episodio termina con este gancho que te dan ganas de ver el siguiente capítulo. Entonces asegúrate que sea fin de semana cuando empieces a ver esta serie. Pero está muy buena. Sale Omar Chaparro en un papel dramático. Y es bastante refrescante ver a Omar Chaparro en un papel dramático. Creo que lo hace bastante bien. Me gustó ver a Omar Chaparro en un papel así. Nunca había visto. Seguramente tiene. Pero nunca lo había visto en un papel de este vuelo. Como un poquito más dramático. Como un poquito más malo. Enojado. Estuvo cool. Está buena la serie. Es un buen drama. Y creo que es algo que todos vamos a disfrutar. Es puro chisme que te va a mamar. La gente en México vive por estar viendo esta... No se llama pornomiseria. Pero la gente le mama estar viendo a otras personas pasarla mal en películas o en series. Por alguna razón. Les gusta ver de que el rico llorar. La gente le mama ver eso. Entonces pues nada. Ya está disponible en Netflix. Las viudas de los jueves. Yo creo que está bastante cool. Pero hey. Ya me dirás tú si es que la viste. Y si es que te gustó o no. Sale Omar Chaparro haciendo un papel serio. Como ves. Pero bueno. Damos y caballeros. Yo soy Jacobo Wong. Y eso sería todo por hoy. Espero que tengas un excelente resto de semana. El cual está a punto de comenzar. Espero que tengas también un excelente mes de octubre. Estamos regalando un automóvil. Link abajo. Si quieres un chingo. Nos vemos el de mañana con tu dos de cierre información. ¡Chao! ¿Quieres ganarte este carro completamente nuevo? Es bien fácil. Métete a amigoscool.casa. Y llévate cualquier cosa. Llévate una ticha, un juego de cartas, hasta un pin. Y te puedes ganar un auto. Cada artículo que te lleves es una oportunidad para ganar. En diciembre 23 haremos un en vivo. En donde sacaremos a los ganadores. Creo que este carro es tuyo. ¿Ya estás participando? flow.casa. ¿Ya estás participando?